Se está preguntando, ustedes cuando entraron en los supermercados, que los que trabajan ahí se creían que ustedes iban a comprar, como cuando la gente vamos, vamos a comprar y no a llevarnos las cosas. De momento, de momento la cosa funciona así. ¿Ustedes se fijaron en los productos que se llevaron, si estaban caducados? No. ¿O estaban a punto de caducar? Los productos que están puestos en la estantería suponemos que están bien. O que están a un día, a un día. Que no tienen, nosotros lo que pasa es que nos vamos a mirar... Hombre, hay algunos productos que luego lo retiran, pero que ese mismo día cuando vas a comprar... Entonces no cogemos ni uno, chiquilla. No, no, que están a un día de caducar. Ustedes se quejan. Le digo por qué. Llega la policía. Le digo por qué. Le digo por qué. Lo explico y le digo por qué. Ya ves, si le falta un día o no le falta un día. No, no. La policía dice, ¿a dónde vas tú con eso? Señor Sánchez Gordillo, le cuento porque ustedes se quejan de que los supermercados tiran esa comida que ese mismo día caduca. Y yo por eso les pregunto, cuando ustedes fueron al supermercado, se fijaron y cogieron los productos que ese mismo día caducaban. Ese control lo llevan ellos. Nosotros no podemos llevar ese control ni lo sabemos. No sabemos ni estar letreritos de la caducidad. Nosotros cogemos los garbanzos, las habichuelas y la leche y el aceite.